¿Cómo están? Tras dos años de espera, comenzó a funcionar la Superintendencia del Medio Ambiente. En esta entrevista queremos ver los objetivos, las facultades y las primeras medidas que ya está llevando esta entidad, justamente con el titular, el Superintendente del Medio Ambiente, Juan Carlos Monquiver. Superintendente, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias por la invitación, para nosotros es muy importante este tipo de espacios para poder difundir y explicar justamente la Superintendencia. Bienvenido y la invitación va justamente por conocer esta nueva entidad fiscalizadora en un tema que de hecho ya lo comenzamos fuera de cámara, el 2012 marcó la pauta noticiosa y también las preocupaciones de la sociedad en un tema tan importante como es la institucionalidad medioambiental. Primero, brevemente, quiero preguntarle también para que la gente conozca cuáles son los grandes objetivos de la Superintendencia y las facultades que ustedes tendrán en este periodo que comienza. Si uno pudiera resumir en términos muy simples, el gran objetivo de la Superintendencia es incentivar el cumplimiento de la empresa. Eventualmente la Superintendencia no quisiera sancionar a nadie, pero obviamente los instrumentos que son de nuestra competencia, que son básicamente las resoluciones de calificación ambiental de grandes proyectos, las normas de emisión, normas de calidad y los planes de descontaminación, vamos a verificar que todas las obligaciones que están establecidas en esos instrumentos, los sujetos que están obligados a cumplirlas, obviamente las estén cumpliendo y eventualmente si ese procedimiento se detecta en incumplimiento, sancionarlos como corresponda. Pero al final del día, la labor principal de la Superintendencia debiera ir en la línea de incentivar el cumplimiento de los regulados. Por supuesto, eso con un rol fiscalizador importante que ustedes van a tener en los distintos proyectos. Nosotros tenemos la fiscalización y la sanción de esos instrumentos que lo hacemos de forma directa a través de convenios de encomendación con una serie de servicios públicos, como por ejemplo la Corporación Nacional Forestal, el servicio agrícola y ganadero, los servicios de salud, en fin, son 15 servicios que participan en el programa anual de fiscalización que fue recientemente publicado por la Superintendencia en el diario oficial y con ellos publicamos este programa anual, se ejecuta durante el año y lo más interesante en términos de la opinión pública, en mi opinión, es que respecto de ese plan hay que dar cuenta pública a fin de año de contrastar efectivamente lo que se planificó en relación a lo que efectivamente se hizo y de eso dar información en una cuenta pública al final del año. Lo quiero llevar también a ese punto porque, dado la experiencia que también tenemos con otras superintendencias, por ejemplo la de valores seguros, de pensiones, un elemento muy importante que ellos han llevado a cabo es la educación de la población. Lo llevo también al tema medioambiental porque en el 2012 varios casos, varias resoluciones que mostraron también cierta desinformación de la población con respecto a los criterios técnicos, a los sistemas que se aplican y también los proyectos que se llevan a cabo en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿También va a ser un foco importante de la Superintendencia? Absolutamente. Solo para dar claridad, la Superintendencia no participa de los procesos de evaluación ambiental de los proyectos. La Superintendencia recibe la resolución de calificación ambiental y en ese momento la Superintendencia se hace cargo de lo que quedó establecido como compromiso y eso es lo que finalmente se verifica que se cumpla. La ley a nosotros nos impone un estándar de difusión de información bastante alto. Nuestras actuaciones tienen un nivel de transparencia bastante alto y al final del día de esos procesos de fiscalización que terminan con un informe de fiscalización ambiental de la Superintendencia, tienen que ser publicados en nuestra página web, en nuestro sistema de información ambiental y esa información de alguna forma también va a ser, entre comillas, un certificado de que la empresa se está cumpliendo, eso va a quedar también públicamente señalado en el informe y eventualmente cuando no esté cumpliendo gatillar obviamente todos los procesos sanatorios que vienen con posterioridad. La puesta en marcha de la Superintendencia marca también el hito de una reestructuración, no digamos reestructuración, pero cambios que se han hecho justamente en la forma de ver, de fiscalizar, de llevar a cabo proyectos con este concepto medio ambiental. Lo llevo también a la puesta en marcha de los tribunales ambientales. ¿Cuál va a ser el rol que ustedes van a tener justamente con ya los ministros que han sido nombrados? Sí, bueno, efectivamente la Superintendencia con el juramento de los ministros el día 28 de diciembre gatilla y despliega, digamos, las facultades plenas de la Superintendencia y yo trataría de resumir en dos grandes ejes la relación que la Superintendencia tendrá con los tribunales. En primer lugar, el tribunal es un organismo de control respecto de nuestras actuaciones. Cuando nuestras resoluciones, los titulares de proyectos consideren que son no ajustadas a derechos, en fin, tienen a este organismo de control para recurrir respecto de nuestras actuaciones. Por lo tanto, el interés de la Superintendencia es tener el estándar más alto en lo técnico y en lo jurídico para que, obviamente, los tribunales nos den la razón a nosotros y, bueno, eventualmente, si vemos como tiene algún error, eso eventualmente tendrá que ser rectificado por los tribunales. Recordemos también que hay una autonomía de los dos, porque no se entienda como que hay una relación directa. No, es un órgano de control respecto de nuestras actuaciones en términos de la calidad jurídica y técnica de nuestras actuaciones. Pero hay otra línea que es bastante interesante que tiene que ver con la adopción de ciertas medidas provisionales. Cuando nosotros vayamos a fiscalizar y eventualmente veamos que hay un incumplimiento grave, con un daño eventualmente a la salud de la población, en fin, existe en la ley también la posibilidad de gatillar ciertas medidas provisionales que son bastante rápidas. Incluso la ley habla de lo más expedito posible, incluido medios telefónicos, que básicamente consisten en que detectando esa situación se pide autorización al Tribunal Ambiental para suspender o tomar ciertas medidas de control inmediato. Lo cual lo hace también bastante más rápido. Efectivamente. Esas medidas tienen que ser consultadas al Tribunal Ambiental y por eso estamos solicitando y hemos estado en conversaciones muy preliminares para ver los mecanismos para que esas actuaciones sean lo más rápidas posible, pero siempre en consulta con el Tribunal Ambiental. Superintendente, por último, ustedes han llevado a cabo un levantamiento de información importante con respecto a más de 10.000 proyectos que se están llevando a cabo, esto correspondiente a las resoluciones de impacto ambiental, una actualización importante. Primero, una pregunta como con dos partes podríamos decir. ¿Por qué se está pidiendo la información, recordemos con una fecha a plazo del 21 de enero y cómo ha estado este proceso? Que podría ser también el primero que está llevando a cabo la superintendencia en pleno. Sí. Te agradezco la pregunta porque cuando nace una institución eventualmente sus primeras actuaciones son difíciles de entender. Yo quisiera señalar que efectivamente nosotros poseemos la información que es básicamente la información que nos entregó el Servicio de Evaluación Ambiental respecto de todo el histórico de RCA. RCA del año 2000, incluso de más de 10 años, en fin. En ese escenario hay empresas que se han fusionado, que ya no existen, cambios de titular, perdón, cambios de direcciones, en fin. Entonces han ocurrido una serie de cambios que no necesariamente han sido actualizados en el pasado. Pueden haber proyectos de 1998, por ejemplo, que siguen con la misma información y por supuesto ha pasado bastante agua por debajo del puente. Sí, pueden haberse cambiado incluso de domicilio. Claro. Entonces, lo interesante de este requerimiento es que nosotros, la ley nos obliga a notificar de ciertas actuaciones de la superintendencia. Por ejemplo, de la formulación de cargo. Eso gatilla plazos y derechos de la empresa en términos de, por ejemplo, presentar un programa de cumplimiento, que es una vía alternativa a la sanción. Si de un proceso de fiscalización uno eventualmente detectara un incumplimiento, yo tengo que eventualmente formular cargo, notificar y no necesariamente llegar a la sanción. Existe en la ley la posibilidad de presentar un programa de cumplimiento que es una vía alternativa a la sanción. Entonces, para nosotros es muy importante notificar en el lugar adecuado. Y si no tenemos esa información actualizada, van a correr los 10 días y eventualmente ese derecho no va a existir para la empresa. Entonces, ese es el motivo principal del requerimiento. En el fondo, asegurar el debido proceso. Que obviamente es un interés de la superintendencia tener un estándar jurídico lo más alto posible en ese sentido. Y además hay información que nos permite a nosotros planificar, por ejemplo, cuando también en el requerimiento preguntamos si el proyecto está en construcción, operación o en abandono. Obviamente, en función de esa respuesta, que nosotros podemos después ir a verificar que sea cierta, en fin, permite planificar de mejor forma qué proyectos mirar o qué etapas de cierto proyecto ir a fiscalizar. En fin, es información para que la superintendencia pueda planificar mejor sus fiscalizaciones. Y brevemente, ¿cómo va este proceso? Que tiene una fecha a tope del 21 de enero, de hecho. Al viernes de la semana pasada, cerca del 10% de los titulares se habían acercado a la superintendencia. Nosotros tenemos una mesa de ayudas, un teléfono permanente, una página web, en fin, todos los medios posibles. Y cerca del 26% de las resoluciones de calificación están en ese proceso. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana, no, de esta semana, perdón, es empezar a publicar por sector. Nosotros vamos a agrupar esas 13.000 RCA por sector y vamos a empezar a publicar en nuestra página web el avance por sector en términos del cumplimiento de ese requerimiento, también como una forma de incentivar a la empresa a que, por lo menos, se reconozcan en el sector y vean si están cumpliendo con este requerimiento que es obligatorio para la empresa. También importante como una información pública para la ciudadana. Así es. Perfecto, superintendente, le agradecemos mucho esta entrevista. Por supuesto, ya lo dejamos invitado para futuras ocasiones, donde conversaremos de distintos temas, distintas resoluciones y también la labor que ustedes están llevando a cabo y que desde diciembre ya están emprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ustedes ya lo dejamos invitado, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFT.